Tras varios meses sin la presencia de uniformado de la Policía Ambiental, nuevamente el municipio cuenta con esta especialidad de la Policía Nacional, esto con el fin de atacar los delitos ambientales. Por ejemplo, la Policía Ambiental del municipio ha decomisado material vegetal, es decir, madera, la cual ha sido mal aprovechada en diferentes zonas de Sonzón. Gracias al mando institucional y a las solicitudes por parte de la Administración Municipal, la Autoridad Ambiental Cornare, el Consejo, solicitaron de nuevo la presencia de la Policía Ambiental, obviamente por tantas infracciones que se vienen realizando en todos los elementos de los recursos naturales y en cuanto al maltrato animal. Solicitarles a toda la comunidad que si tienen algún requerimiento ambiental, si tienen algún caso de maltrato animal, por favor informar al comandante de estación o informar al suscrito. Ya recuerden pues que en estos momentos estamos en una problemática de, no de proliferación de animales, pero si están trayendo muchos animalitos al municipio. Lo que he visto en el albergue municipal han llegado aproximadamente de unos 10 a 15 animales en los últimos días, entonces a todos esos tenedores irresponsables, por favor. Si vamos a tener una mascota, tengámoslas con todas las condiciones necesarias, con todos los principios de bienestar animal, entonces igual a la comunidad sonzoneña, confiar en su Policía Nacional, confiar en su Policía Ambiental y para eso fue que me pidieron. Entonces estoy presto a cualquier servicio que necesiten en la parte ambiental. Además la Policía Ambiental de Sonzón ha realizado varias jornadas de educación y sensibilización con diferentes comunidades, especialmente de las zonas rurales, como por ejemplo la campaña de recuperación del corredor biológico del Puma. Hay personas pues que tenemos nuestros establecimientos de transformación de madera y a veces no compramos la maderita legalmente, sino que compramos la maderita ilegalmente, donde no se debe traer, de nuestros bosques naturales, de nuestros páramos, que son zonas protegidas. Ojo con eso, por favor compremos legal. Y el tema de fauna silvestre también, evitar tenerla en cautiverio, entregarla por favor, porque recuerden que eso se tipifica como un delito, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, verbo rector tener. Entonces no está bien que la policía llegue a hacerle un comparendo o hasta capturarla por tener un animal ilegal en la casa, entonces voluntariamente por favor entregarlo a la autoridad ambiental. Y estamos prestos para cualquier servicio que necesite la comunidad. Incautado, hubo un curucutú, se han entregado voluntariamente unas arigüeyas el día de hoy, se ha incautado mucha flora, lo que tiene que ver con la guauda sin permiso, lo que tiene que ver con alguna cobertura vegetal también de pequeñas especies nativas. Evitemos ser sancionados por estas infracciones ambientales, mi intención no es llegar y chocar con la gente, pero sí es mejor agotar el recurso en la autoridad ambiental, en Sarima, para eso tienen las instituciones, para que soliciten los permisos. No les van a decir que no, pero tampoco les van a decir aprovechen todo el bosque, no, hay unas unidades porque para eso a veces se siembra si es bosque plantado. Y para eso también se aprovecha algún tipo de bosque nativo, algunas especies que ya cumplieron su vida útil, algunas especies que ya están de pronto aisladas, que están ya enfermas, entonces esas especies se pueden aprovechar. La invitación que se hace desde la autoridad ambiental, en este caso puntual la policía, es a respetar las normas ambientales y evitar posibles sanciones.